Tras la inauguración de la nueva celda del relleno sanitario en el elegido estanque de Agua Buena en Matehuala, el presidente municipal Iván Estrada Guzmán aseguró que con esta obra se beneficiarán a más de 120 mil habitantes. La principal queja que recibo al llegar yo a este relleno y a pedirles de favor que nos den permiso de seguir operando, porque ustedes recuerdan recibimos un relleno sanitario cerrado, un relleno sanitario bloqueado por la gente, fue eso, regresarle el respeto y darle el trato digno a la basura, para que también los habitantes de aquí no se vieran afectados con la contaminación. Para el alcalde inaugurar la obra era necesario ante la falta de un espacio para tirar la basura. Ya no hay tiempo, o sea, estábamos trabajando contra reloj, estamos abriendo nuevos espacios para tirar basura, un relleno que ya cumplió, se me hace que desde la administración pasada cumplió con su vida útil, pero como te vuelvo a decir, pues no se le metía recurso a obras que no se ven, pero que sí sirven para mucho los matahualenses. Iván Estrada destacó los avances que han tenido durante los meses que lleva trabajando su administración en el relleno sanitario. Se puede subir ahí al basurero, ya no hay olor, ya no ves tantas caurías de perros, ya no ves tantas aves que venían a perjudicar los cultivos de ellos. ¿Por qué? Porque ya se le está dando un trato digno a la basura y está dando el respeto a ellos como habitantes. Jesús Valencia, corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7